Y yo aquí estoy del fuego, ya ves, me empieza a río del fuego Y yo, al fin de adiós, no hay ni que nascar la rojo Y yo, al fin de adiós, no hay ni que nascar la rojo Ya ves, hay que acabar mi ojo Y yo, al fin de adiós, no hay ni que nascar la rojo Y yo, al fin de adiós, no hay ni que nascar la rojo Y yo, al fin de adiós, no hay ni que nascar la rojo Y yo, al fin de adiós, no hay ni que nascar la rojo Y yo, a la rojo Música 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 Música